Bienvenidos a Sonibus, el lugar donde disfrutamos el sonido de los colectivos. Hoy en exclusiva te vas a deleitar con esta preciosa reliquia. Damos inicio a Sonibus, espero que lo disfrutes. Sonibus, el lugar donde disfrutamos el sonido de la Paz, el lugar donde disfrutamos el sonido de la Paz. Sonibus, el lugar donde disfrutamos el sonido de la Paz. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias.